A sus terminales y yo me ocuparé del resto. Estoy estudiando y tal, he tenido temporada de exámenes y no me ha dado mucho tiempo a grabar. He estado más pendiente en los estudios, pero bueno, ahora que haya acabado la cosa, vamos a ver qué tal se nos da en esta partida. A ver, usted señor, creo que hay uno ahí, mala gente, estaba buscando a ese, pero es que no sabía dónde estaba y ahí me pilló. Y bueno, también deciros que estos exámenes no eran los finales, sino pues los antefinales, digamos. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta partida y bueno, cuando haga los exámenes finales haré un vídeo pues diciéndolo para que tengáis en cuenta que por qué no subo vídeo. A ver, vamos a ir a C. Ahora de momento nos están lo que es, pues ganando la partida. Tenemos que ir más a por la bandera. Vale, vamos a ver, están tirando granaditas, madre mía, no sé, no sé por dónde va a estar. Vale, aquí hay uno, está arriba, vale, está ahí, vale, muerto, menos mal que lo hemos matado, ya tiene una granada sin querer, esto de estar dominando todo, está bien, así ganamos la partida, vale, ahí hay uno, vamos a hacer ráfagas, bien, muerto, hostia, el bot, mierda, que me ha matado el bot, me cago en la leche. Bueno, no pasa nada, es que no, está más pendiente con, con el, con el piloto que con el IA, vale, vamos a ver, hostia, pensaba que era enemigo y digo, ya estoy muerto por aplastamiento. Mira, por aquí voy a entrar, yo con estilo, vale, estamos en A, vale, ese también muere, bien, 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 estamos haciendo una buena partida de momento, ese también muere, no sé si era, no, no era un piloto, vale, aseguro, a ver, tira pa'lante, vale, aquí viene, a ver que tenemos aquí, esta arma, creo que me la voy a tener que quitar, esta arma anti titán, porque hasta que no se carga bien, no, vale, vale, muerto, bueno, va bien porque es munición infinita y tal, pero bueno, que no mola, está en medio año a ir cargando el arma para que dispare, que otra cosa, oh, mierda, tendría que haber utilizado pues, lo de mirar a través de las paredes, aunque no sé, vale, bien, por ahí, a ver, vamos a activar esto, de momento veo a titanes de compañeros, pero no veo a enemigos, mira, ahí hay uno, madre mía, ahora sí que he visto gente por ahí, a ver, vamos a tirar mi titán por allá, vamos a cogerlo, y a ver qué tal nos va, a ver, dónde está la mala gente, vamos a disparar a este, vamos, revienta, vale, no sé por qué le da un puñetazo a la pared, pero bueno, si fuera muerto alguien, fuera ha estado muy bien, vale, vamos a pegarle a este hombre, un poco de chicha, vale, vamos a salir de aquí, vamos a jugárnosla, y me parece que hay uno ahí, hay uno por aquí, aunque no era piloto, no son pilotos, este sí que es piloto, ven aquí, buen hombre, que te mato, vale, bien, vamos, vamos bien, vale, a ver, capturamos alfa, vale, otra vez, es que lo tengo cambiado, lo de agacharme y lo de tumbar, y a veces me confundo, agacharme y tumbar, muy bien, agacharme y, bueno, a dar patadas, o a cuchillar, da igual, espero que me hagáis entendido, tengo cambiado esto y lo de agachar, joder, madre mía, que no me explico, no me explico bien, eh, por ahí hay algo, no son pilotos, pero, joder, cómo saltan esa gente, ¿no? Madre mía, eso sí que es un impulso, vale, vamos a ver si esto, esto no se haga mucho, pero, bueno, es infinito, ¿no? Vamos, otro más, madre mía, algo me ha empujado, vale, eso hay que darle ya, o que si no, bien, hostia, otro titán, pero aquí, que hay de todo y no me gusta, eh, la idea de que haya mucho titán por el medio, claro que no me haya aplastado, con un pisotón, vamos a activar esto, ahí, tú, tú, ahí hay uno, no sé si será un piloto, ¿no? Pero hay que ir a por él, sí, sí que es un piloto, y encima hay dos, madre mía, dos pilotos, vale, están por ahí, por lo tanto vamos a ir por aquí, pero vamos a vigilar, que ya sabemos por dónde andan, mira, aquí hay uno, muérete, muchas gracias, el otro detrás, siempre hay uno detrás, a ver dónde estaba, vale, no, 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 no pasa nada, eh, ya estamos a punto de ganar la partida, vale, vamos a activar, esto sí que es, sé que es de guarros, pero bueno, eh, la cuestión es que ellos también lo utilizan, si ellos lo utilizan, ¿por qué yo no lo voy a utilizar? Ahí hay uno, muerto, ala, te maté, te maté, vamos a tirar el titán aquí, vamos a matar a este, que si no, vale, vamos a ver, creo que me van a dar duro, pero vamos, es lo que no está escrito, vamos a darle a ese, mierda, que vienen, a tu primero colega, vale, voy a ir aquí, vamos a hacer eyección nuclear, chaval, vamos a disparar todo lo posible, a este bicharraco, que no sé por qué, no se rompe, no se rompe, ah, que ya, ah, vale, que ya hemos acabado, bueno, pues nada, ya decía yo, por qué no se rompe la nave, aunque es raro, pero bueno, bueno, ya hemos acabado la partida, espero que os haya gustado, un like y un favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!